Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a explicar la extensión SmokeTranslate. Es un módulo que nos permite utilizar un sistema de traducción automática. En la web de ejemplo, como podemos ver este módulo, nos permite traducir la web de una manera automática a los diferentes idiomas. El módulo está basado en Google Translate. En la Wikipedia tenéis más información acerca de este servicio, que está basado en un sistema de traducción automática, que es gratuito, proporcionado por Google. ¿Por qué la idea de mostraros este módulo? Pues indicaros que hay otras extensiones de terceros para Yombla, también relacionadas con traducciones automáticas. Creo que sucede que no funcionan algunas correctamente, ya que Google ha cambiado la API del sistema de traducción. Aquí tenéis la noticia al respecto. En realidad lo que ha sucedido es que como ha cambiado la API del sistema de Google Translate, pues extensiones realizadas por terceros, pues no funcionan correctamente en el sistema de traducción. Para quien no sepa el tema de programación que es no API, pues indicaros que es una interface de programa de aplicaciones. Bueno, también podríamos llamarlos bibliotecas, librerías, bueno, un conjunto de funciones basadas en ellas. Tal como indica el desarrollador de esta extensión, bueno, que es simple y efectiva y está aprobada y creada para Yombla 1.73. Hemos parado en Yombla 1.70 y otras versiones y nos ha funcionado perfectamente. Vamos a proceder a la instalación de la misma. Hemos procedido previamente a la descarga a través de este enlace. Para instalar accedemos a la administración de Yombla. Vamos al apartado de extensiones, gesto de extensiones. Podemos examinar, buscaríamos el zip del módulo, en este caso es SmartTranslate zip. Abrimos, subir e instalar. Ya nos indica que ha sido instalado. Diríamos a extensiones gestor de módulos. Lo buscamos. Hacemos hit para editarlo. Vamos a publicarlo. Seleccionamos el estado de publicación. Buscamos una posición de la plantilla. En este caso, pues lo podemos poner por esta zona de aquí. La zona de la izquierda. Tenemos la opción de publicado ya. Guardamos y cerramos. Compramos que ha sido publicado. Limpiamos la caché. Refrescamos en la pantalla. Ya lo tenemos publicado. Le podemos decir que no les muestre el título. Le hemos indicado que se muestre en todas las páginas del sitio web. Guardamos y cerramos. Podemos refrescar nuevamente. Y bueno, el sistema de traducción automática que nos permite traducir nuestro sitio web. Si hacemos clic en esta parte de show original, nos volvería a mostrar el idioma original del sitio web. Lo vamos a ver en ruso. Dice la traducción está en proceso. Y nos mostraría el sitio web traducido al ruso. Bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Sobre todo si tenéis alguna extensión de terceros que ha dejado de funcionar correctamente el sistema de traducción automática de Google. debido a que, como he indicado antes, han cambiado la vida del mismo.